Es poderte ver, es poderte oír Es saber que estás cuando no hay nadie ya Y siempre junto a mí Mi primer amor, nervios de papel En mi diario escrito está Todo lo que un día te diré Que eres mi ilusión en cada despertar Que tu voz me hace volar Y que día a día yo te quiero más No hay palabras que inventar en mi emoción Tanta devoción y conocer amor Por primera vez Y sentí el calor de un amanecer Y tu beso tímido se extravió en mi corazón Alegrándome la vida Enseñándome a vivirla por los dos Como te diré Como expresaré Que solo al mirarme mi alma da mil vueltas No la detendré Porque tú me das Lo que yo soñé Así creía que era amar Es como correr hoy sobre el mar Que eres mi ilusión en cada despertar Que tu voz me hace volar Y que día a día yo te quiero más No hay palabras que inventar No hay palabras que inventar en mi emoción No hay tanta devoción y conocí el amor Por primera vez Y sentí el calor de un amanecer Y tu beso tímido se extravió en mi corazón Alegrándome la vida Enseñándome a vivirla por los dos Enseñándome a vivirla por los dos Gracias